A ver, el coronavirus nos impone restricciones físicas que convenimos por nuestra salud que son necesarias, ¿no es cierto? Pero lo que no puede es arrinconar el talento. El talento como el agua busca los caminos para manifestarse y entonces me alegro el enorme talento que tienen tres de mis artistas favoritos del mundo mundial. Wendy Ramos, Carlos Carlin y Bruno Ascenso que se han juntado para ofrecernos, para preparar una miniserie deliciosa, inspirados precisamente en esta convivencia que el virus del mal nos impone. Una miniserie que no pueden dejar de ver. A ver, Percy Guzmán estuvo en el set de grabación de Raúl Consoledad. Raúl Consoledad aborda la relación de un matrimonio con 20 años a cuestas que está así, rumbo al naufragio, a pique. Se viene a pique y lo sorprende la pandemia y obliga a esta pareja a aguantarse y soportarse el uno a otro en lo que está dura. Entonces, dice Carlos Carlin, le dice a Percy, que a Tony, recordando su papel en Pataclón, al fantasma que vivía acosando a Wayne Diyanet, finalmente se le hizo realidad la fantasía de tenerla para él solito. Mientras tanto, Wendy dice que, Wendy que por cierto está viviendo un momento muy feliz, ella dice que se siente en una nube, ahora que ha incursionado en eso de las charlas motivacionales con un éxito internacional, además. Dice que se siente plena, contenta, feliz a pesar de las restricciones y ahora encima hacer lo que le gusta, actuar. Entonces, describe esta serie como una dramedia, porque dice que sí, que nos vamos a reír mucho, que además lo delicioso es que, bajo la dirección de Bruno Ascenso, les están permitiendo no ceñirse a un guión rígido, sino simplemente ir improvisando sobre la marcha y eso les permite el grado de complicidad que tienen estos dos actores, que son amigos entrañables y que se conocen muy bien. Bien, entonces nos vamos a reír, pero también va a haber su espacio para reflexionar, para pensar. Muero por verlos. ¿De qué se trata y más detalles? Percy Guzmán. ¿Caerá la cosita rica por fin? Tienes que verlo tú mismo. Veinte años después, Raúl con Soledad, Carlos Perlín con Wendy Rambo. Hasta se me empañó el lente. ¿Por la cosita rica? Sí, por la cosita rica. Si yo le hago esa broma a la negra, me botas en la casa en la negra. Carlos Carlín, junto a su compañera de toda la vida, Wendy Ramos, nos presentan su primera serie en tiempos de pandemia, Raúl con Soledad. Una divertida comedia en medio de un largo matrimonio de 20 años en quiebra. Roles que los une por primera vez como marido y mujer. Detalle, que nos remontan a aquellas nostálgicas tardes noventeras cuando Tony intentaba conquistar a su cosita rica en Pataclown. Él me dijo que por fin se le hizo a Wendy Janet. Sí, a Tony. Lo nombró. ¿En tu cuchada? Sí. ¿Acá? Sí, acá. ¿Por qué no me has invitado? No, ¿por qué no te he invitado? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? No. Porque a lo que va a ser comido no se le manda invitación. Son personajes que no habíamos hecho antes, una manera de trabajar que nunca habíamos hecho antes. Déjame, déjame, ¿por qué me quieres? Quiero que te larguen, quiero que te larguen mañana mismo, ¿sabes que el matrimonio se acabó? ¡Se acabó! Voy a ver mi novela. Quedan restringidos el ejercicio de los derechos constitucionales y la libertad de reunión en el territorio nacional. Para conocer los divertidos y alucinantes detalles durante las grabaciones de esta nueva serie peruana, volvemos a conversar con sus protagonistas, la multifacética Wendy Ramos y el carismático Carlos Carlin, el clown que cambió la nariz roja de payaso por una máscara de protección contra el COVID-19. Eso te iba a decir. Sí, es como si se hubiera aplastado, reventado la nariz así. Distancia social de dos metros acá dentro de la casa también, ¿eh? ¿Aquí estoy bien, señora? ¿Más bien estaría con la boca cerrada? ¿Sí? ¿Aquí estoy bien, jalsita Pichimabuya? No, su referente del 80, monstruo. ¿Cómo te agarró? ¿En qué situación estabas? Desde el día uno yo tenía que llevarle comida a mi mamá. Hicimos con mis hermanos una cadena de alimentos para ir a buscarla. Entonces toda esa situación me generó un día y una noche decir, oye, creo que tengo COVID, tengo fiebre. Pasó y felizmente no tuve, ¿no? Al día de hoy, Carlos Carlin se ha convertido en un verdadero showman de la televisión. Sin descuidar el teatro y el cine, en los 35 años de carrera artística, el polifacético actor ha interpretado de todo. Y casi siempre logró que sus personajes se roben el cariño de la teleaudiencia. ¿Cómo no recordarlo en las emblemáticas novelas Los de Arriba y Los de Abajo o Tribus de la Calle? Milu, orgía en el místico. Estás hecho, Miguelito. Bochita Girón será la primera mujer de tu vida. Pero sin duda, el personaje que logró capítulos inolvidables, llenos de hilarantes discursos, fue el del fantasma Tony de la serie Pataclown. Quien junto a Wendy, Janet, Machín, Monchi, Queque y Gonzalete, lograron que hasta el día de hoy sus seguidores los recuerden con mucho cariño. No es una cruz pesada, para nada, al contrario, es una cruz agradecida, ¿no? Porque fue un trabajo que hicimos con mucho cariño, que nos divertimos, y que 20 años después, gente que ni siquiera ha visto la serie, o niños, nos recuerden o nos vean con cariño, para mí es motivo de agradecimiento y nada más, ¿no? Aquel fantasma llamado Tony y su inseparable nariz roca le dio a Carlos Carlin la vigencia actoral por más de dos décadas. Hoy, el también conductor de TV, en medio de la pandemia más larga y mortal del mundo, se adecuó rápidamente a las nuevas circunstancias de la vida. Lamentablemente, una delicada molestia se manifestó hace un par de meses. El actor tuvo que ser operado de emergencia por un delicado cuadro de gota. En un momento, pues, todo se convierte como en Roma antigua, ¿no? Ya eran carne y trago, los zum con la familia. El vino, que está prohibido para los que tenemos gota como tú, y se me hinchó el brazo, y como un Popeye exagerado, y salí a correr, apenas pudieron, apenas dejaron que se podía salir a correr, me tropecé con un pelo y me caí en el lado de la gota y el brazo se me puso una pierna. Estuve en la clínica, internado, cinco días y dos operaciones para poder drenarme el brazo. Una vez recuperado, Carlin se comunicó con su amiga, la también actriz Wendy Ramos, para empezar a trabajar el proyecto que planificó en cuarentena, sobre una serie donde ambos serían los protagonistas de un matrimonio aburrido y rutinario que llega a su fin poco antes de la pandemia. Pero por el anuncio del Estado de Emergencia Nacional, se ven obligados a seguir soportándose juntos. Fue así que bajo estrictas medidas de bioseguridad, hace un mes iniciaron las grabaciones de Raúl Consoledad. Hoy vamos a hacer unos deliciosos pastelitos marmoleos. ¡Ay! ¡Pero mi queque! ¡Ay! Trabajar con Carlin, claro, pues porque nos miramos y nos entendemos. Hacemos gente sin texto y era tun, tun, tun y como guapa. Y hay diálogos que son rapidísimos de pimponeo y hay muchas cosas que salían ahí. Otras que las veíamos con Bruno, ¿no? Acá deberíamos hablar de esto, pero era como el tema, pero no las palabras que íbamos a usar, ¿no? Y fue bien bonito, ¿no? Y además porque no es solamente comedia, que eso creo que es una de las cosas que más me gusta a mí, que no es solo... O sea, hay partes muy graciosas, pero también hay escenas que te tocan bastante, ¿no? Que son muy incomodedoras. Es una tramedia. Te estoy preguntando qué significa esto. ¿Qué se acabó? ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con Wendy Ramos logramos conversar vía Zoom. A raíz de la pandemia, ella ha mantenido una estricta cuarentena en casa y prefiere seguir con el aislamiento social. Si voy a estorbar en la calle, ¿para qué voy a salir? Nos cuenta la actriz fanática de Los Funkos, quien a sus más de 20 años de carrera artística, jamás imaginó el éxito que podía lograr cuando por esas circunstancias de la vida, abandonó la carrera de periodismo por la nariz roja. Fue una época muy bonita. Además, para mí era completamente nuevo todo eso. Yo había estudiado comunicaciones, pero como para estar detrás, no para estar adelante. Y empezamos con el grupo de teatro y a mí me llenaba de vida porque había encontrado en el clown una forma de comunicación que para mí era mucho mejor, más directa, más agradable. A mí me cambió la vida completamente porque yo no tenía pensado eso. Yo no había estudiado para ser actriz ni tenía pretensiones de ser actriz tampoco. Yo no sé qué hubiera sido de mí en esta pandemia si no tuviera eso del clown, ¿no? De aceptar los retos de otra manera, de ver posibilidades en los problemas, de abrazar el cambio, ¿no? De estar dispuesta a modificar todo en un segundo. Entonces, para mí ha sido bien bacán, ¿no? Y eso empezó ahí, empezó en Pataclown. Para Wendy, ser payaso le dio la posibilidad de mirar al otro de una forma más humana. Esa sensibilidad le ha otorgado un increíble talento para tocar el alma de las personas en las conferencias y charlas motivacionales que brinda desde hace un tiempo. El éxito de sus ponencias llamó la atención de una cadena financiera mundial quienes enterados de la estadía de la actriz en España la convocaron para participar de la charla Aprendemos Juntos. En febrero de este año fue grabado el evento, pero por el coronavirus nunca fue difundido. Hasta que hace tres semanas, un extracto de aquel testimonio se convirtió en viral y tendencia mundial. Yo he estado rebotando por todos lados, entonces me he puesto un poquito famosa en estos días. Y entonces ha salido mucho trabajo, muchas cosas bien bonitas, invitaciones lindas, gente con mensajes hermosos. Entonces estoy como súper bonita, estoy sentada en una nubecita así, contenta. Te voy a dar un motivo para que me odie. A ver, dame una razón. Fito Carrilón me agarró en el baño y me chapó. ¿Usted qué? Hoy no sabía que era gay. Seguramente después de eso se volvió gay. Esta no es la única noticia positiva que acompaña a Wendy por estos días. También está el estreno de la miniserie Raúl con Soledad, rodaje de ocho capítulos grabados en una semana y bajo estrictas medidas de bioseguridad. Mira, en la serie tuvimos como muchos, este, mucho cuidado. Antes de entrar nos desinfectaban completito, nos tomaban la temperatura. Toda la gente que estaba ahí, que éramos un grupo bien chiquito, porque normalmente pues en los grupos de un rodaje es mucha gente. Acá era una maquilladora, una persona de luces, una persona, o sea, todo era uno, 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 uno. Este, y todos con mascarilla todo el tiempo, menos Carlin y yo, porque tenemos que interactuar. Este, Carlin también se ha cuidado un montón, entonces ahí sí es como que tuve la confianza de salir, ¿no? Nos tomaron exámenes al comienzo, al final. Entonces eso se cuidó muchísimo. ¿No vas a la negra? ¿Me botas en la casa en la negra? ¿Qué pasó? Ya. ¿Qué cuido qué? ¿El cuello de acá? ¿Y sabes qué? ¿Tú cambias el foco? ¿Qué hace un mes que me pinto la cara sin vierme la cara? Ya. A mí me gustó mucho, o sea, yo quisiera que le vaya muy bien, solo porque quiero hacer una segunda temporada y una tercera, es lo que sea que venga con eso, porque de verdad lo he disfrutado muchísimo. Por todo, ¿no? El equipo Bruno Ascenso es lo máximo como directores. Quien también cumplió con todas las medidas de protección y desinfección para el rodaje fue el joven director y también actor Bruno Ascenso, quien ha tenido el honor de dirigir en más de una oportunidad a esta divertida dupla de actores. Me encanta trabajar con ellos, como te digo, esta historia que además no tenía un libreto tan establecido, ha ido fluyendo y creándose sobre la marcha en base a sus improvisaciones. Y es increíble cómo se conocen ellos, que con una mirada ya saben qué les están proponiendo, ya saben qué contestar, tienen un humor que empata muy bien. La serie no solamente es una comedia propiamente dicha, digamos, no piensas en Carlin y en Wendy, que son muy graciosos, pero no solamente hemos pretendido o queremos que la gente se ría con ellos, que seguramente se van a reír mucho, sino también es una producción que trata de reflexionar un poco sobre el momento en el que estamos viviendo. Hija, no quiero que te enteres por otras personas, hemos tenido que disolver la empresa. Usted entiende cómo está la situación, nosotros no podemos continuar pagándole. Carlin y Ramos nos traen esta entretenida miniserie ideal para maratones de fin de semana en casa. Solo tienen que ingresar a la plataforma virtual www.lexum.com para poder disfrutar de esta genial historia que sin duda identifica uno de los grandes problemas que muchas personas viven en esta cuarentena por la pandemia, la convivencia de Raúl con Soledad.